Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien. Bienvenidos a este nuevo video del curso de Unity desde cero. Amigos, vamos ya terminando nuestro sistema solar. Bueno, vamos a continuar. Tenemos aquí nuestra cámara. Vamos a arreglar un poquito nuestra cámara. Vamos a cambiarle el tamaño a 10. Incluso vamos a cambiárselo a 15. Vamos a decirle que va a tener perspectiva. No va a ser de un juego de 2D. Entonces vamos a decirle más o menos que va a estar así. Vamos a decirle que va a tener esta rotación. Para que se vea mejor nuestro sistema solar. Bueno, ahí vemos un poquito cómo va nuestro sistema solar. Cómo se está viendo. Y podemos observar que nuestros planetas se están moviendo exactamente a la misma velocidad que los otros. Bueno, ¿qué podemos hacer? Vamos a hacer el día de hoy algo fácil. No vamos a hacer algo tan complicado, ya que no hemos visto más cosas de físicas y todas estas cosas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Miren, si yo me pongo, por ejemplo, en la Tierra. Vamos a posicionarnos en la Tierra. La Tierra es una esfera, tiene su textura, tiene su Mesh Render y, bueno, su Mesh Filter, todo esto. Si yo le agrego a esta Tierra, vamos a hacer este ejercicio, un Rigid Body. Bien, podemos notar. Se agregó un Rigid Body ahí básico. Si yo doy clic en Play, ¿qué es lo que pasa? Bueno, nuestra Tierra va a salir volando hacia abajo. ¿Por qué? ¿Por qué va a salir volando hacia abajo esa Tierra? Bueno, primero porque ya se le está aplicando gravedad a esa esfera. Por lo tanto, vamos a decirle que se elimine la gravedad. A ver, una vez que yo le elimino la gravedad, bueno, pues mi esfera sigue exactamente igual, exactamente igual que, pues, anteriormente, sin haberle agregado el Rigid Body. Ahora, ¿qué pasa si yo a esta Tierra le agrego una masa? Tiene masa de 1. Si yo le agrego una masa de 10, vamos a observar, bueno, puedo notar que no pasa absolutamente nada. Si yo le agrego una masa de 100, pues, tampoco pasa nada. Si le agrego una masa de 1000, tampoco pasa nada. O sea, la Tierra sigue en ese mismo lugar. Sí está girando, pero sigue en ese mismo lugar. Ahora, una vez que yo quito la gravedad, vamos a regresar su masa a 1. Primero, una vez que yo quito la gravedad, podemos utilizar el cuerpo kinemático. ¿Qué es un cuerpo kinemático? Bueno, digamos que un cuerpo kinemático podría ser algo a lo que no se le está aplicando la gravedad, pero aún así está conservando su masa. A ver, una vez que yo dejo el kinemático, le doy clic en Play, tiene masa de 1. Bueno, vamos a observar, si yo subo la masa, bien, si sigo subiendo la masa, la Tierra sigue exactamente en el mismo lugar. No se le está aplicando, digamos, pues, nada de cambios. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que yo tengo esta Tierra ya ahí, con un cuerpo kinemático, con la misma masa que los demás, aunque los demás no tienen un cuerpo rígido, bueno, lo que voy a hacer es decirle que interpole, ojo, interpole su cuerpo físico. ¿A qué me quiero referir con interpole? Bueno, la fuerza que se está aplicando a esa masa va a ser interpolada, es decir, no se va a aplicar exactamente igual que a las otras. Si yo doy clic aquí en Play, vamos a poder notar como la Tierra va a empezar a salir, ojo, va a empezar a salir de ese pequeño, de ese pequeño, digamos, grupo de planetas, aunque se siga moviendo alrededor del Sol. Esta es la forma en la que vamos a trabajar ahorita. Vamos a agregar el cuerpo kinemático y vamos a interpolar la posición de unos planetas. Ojo, no de todos, porque podemos notar que, pues, son varios planetas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A Mercurio vamos a agregarle exactamente lo mismo. Vamos a ponerle física, vamos a agregarle un Rigid Body, vamos a quitar la gravedad, cuerpo kinemático y que interpole su masa. Listo. Hasta ahí no hay ningún problema. ¿Qué pasa aquí? Bueno, si yo doy clic en Play, vamos a poder notar, ojo, que esos dos cuerpos se empiezan a mover. Se empiezan a mover, digamos, de la misma manera. ¿Por qué? Bueno, son cuerpos kinemáticos y no se está, y perdón, se está interpolando. Ahora, ya podemos ver ahí una pequeña diferencia. Se están, digamos, moviendo distinto estos planetas. Bueno, pues sí, ya se empiezan a mover distinto. Ahora, lo único que yo les recomendaría hacer, pues sería cambiar las posiciones de estos planetas para que se vea aún mejor. Por ejemplo, si el planeta 1 y el 3 tienen un cuerpo físico, bueno, vamos a cambiar la tierra de posición. Si está en X en 15, vamos a ponerla en X menos 15. ¿Va? Y el otro, si está cambiando de la misma manera, bueno, vamos a ponerlo a este, vamos a cambiarlo a X menos 10. Listo. Ahí se ve un poquito raro, pero cuando yo doy clic en Play, mis planetas se empiezan a mover de manera distinta. Ya no tienen los mismos, digamos, el mismo movimiento. Lo que podríamos hacer, otra opción, es modificar, modificar el script que tenemos aquí en Rotate. Bien, este script podríamos modificarlo. A ver, vamos a abrir nuestro script de Rotate. Aquí lo tenemos. ¿Qué pasa si yo agrego una fuerza más grande aquí? En lugar de 50, le digo que sea 100. Sí, va a cambiar la rotación, pero lo único que estoy cambiando aquí es la velocidad de rotación. No estoy cambiando el valor de rotación. Bien, ahí puede notar como ahora va más rápido. ¿Por qué? Porque cambié la velocidad de rotación nada más. O sea, no está cambiando, digamos, nada raro. Y bueno, ya con esto que estamos haciendo aquí, podemos observar cómo se va moviendo un poco, pues más real, por decirlo de alguna manera, nuestro sistema solar. Se van moviendo ahí nuestros planetitas. En algún momento van a alinearse, pero como algunos planetas tienen un cuerpo kinemático y se está interpolando su masa, bueno, podemos notar cómo va, pues, diferenciándose ya la velocidad de los planetas. Pero ya se empieza a ver un poco más real esto. Así es que así podemos hacer ver de manera un poco más real nuestro sistema solar. Vamos a regresar su velocidad de 50, guardamos, cerramos nuestro script y vamos a poder notar, vamos a dar clic en Play, vamos a poder notar cómo es que va cambiando ya esto. Ahora, si nosotros queremos hacerlo un poquito más real, bueno, modificamos la cámara, que el fondo sea negro y podemos notar en la parte de abajo cómo se alcanzan a apreciar mejor lo que son las luces reflejadas en los planetas. Bien, ya se empieza a ver más como un sistema solar, ¿no creen? Bueno, amigos, pues, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo. Y, pues, nada. Si tienen dudas, ya saben, aquí en los comentarios o envíenmelas a las redes sociales para que les pueda responder un poco más rápido. Nos vemos en la próxima. Bye. ¡Gracias!